Muy bien, proseguimos con su programa televisivo Lluvia de Bendiciones siendo 7 de la noche con 40 minutos siempre para invitarles a cada uno de ustedes que puedan ustedes visitar la página web www.lluviadebendiciones.wordpress.com Ahí estamos nosotros, usted nos ubica para poder escuchar los consejos que siempre pues estamos impartiendo aquí en este programa televisivo Lluvia de Bendiciones El día de hoy estarán pues participando en los diferentes grupos familiares y células el MEP, estarán participando todos los miembros de la Iglesia Evangélica Peniel para poder realizar su MEP y no deben faltar porque es una noche muy linda, una reunión muy linda donde se realiza el MEP El día viernes estamos empezando este encuentro que va a realizarse en la ciudad de Chimbote que lleva como eslogan los conquistadores del siglo XXI entonces este día viernes a partir de las 6 de la tarde todos pues están cordialmente invitados ¿Aló? Buenas noches ¿Aló? Sí, aló, buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? Con Lorena Méndez Hola Lorena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien Lorena Saludos para tu esposo Gracias, gracias Lorena Gracias, ¿tienes algunos saludos Lorena? ¿Para la familia? Sí A ver, aprovecha Para mi abuelita Aurelia Muy bien, muy bien Lorena Gracias por tu comunicación Gracias Lorena Gracias a usted también Gracias Muy bien, 769191 es la línea que nos une en esta noche 769191 Un cordial saludo pues para toda la familia Jara ahí en San Luis que siempre pues están viendo lluvia de bendiciones Nuevamente vamos a ingresar a esta secuencia Un momento con la familia Muy bien, estamos en esta secuencia Un momento con la familia Quiero hablarles por unos minutos Y quiero dirigirme a los jóvenes Porque los jóvenes dicen ¿Con quién me casaré? ¿Con quién me casaré? Y los jóvenes están preocupados Muchos ya por tener que casarse Y lo curioso es que algunos Tienen 15 años, 18 años Y ya quieren casarse Y dicen ¿Con quién me casaré? ¿Con quién? ¿Quién será mi compañero? ¿O quién será mi compañera? ¿Quién será? ¿Será un gordito? ¿Será un flaquito? ¿Será un negrito? ¿Será un gringo? ¿Será un cosqueño? ¿Será un argentino? ¿Quién será? Muy bien Yo sé que tú tienes Muchas interrogantes Y no está mal Joven señorita Tú que ya tienes tu edad En que aneles Casarte No está mal Pero si eres Un jovencito De 15 años De 18 años Yo te aconsejo Que te enamores De tus estudios Enamórate De tu profesión Pero todavía Tú no estás Para tener que casarte Pero Vuelvo a repetir Muchos jóvenes Y señoritas Dicen ¿Con quién me casaré? Es importante Que tú sepas elegir Con quién Te vas a casar Porque Tú sabes Que el matrimonio Es para toda la vida El matrimonio No es un juego No es una broma No es que Hoy te vas a casar Y el próximo año Te vas a divorciar El matrimonio Es serio Es una bendición Casarse Pero el matrimonio Es para toda la vida Solamente La muerte Los puede Separar Por eso Es importante Que el joven La señorita Sepa elegir Sepas ver En que El joven Y la señorita Tenga que tener Cualidades Si es El joven La señorita Pastor ¿Con qué joven Me caso? El joven Debe ser Un joven Que te respeta Un joven Que te valora Un joven Trabajador Un joven Honesto Un joven Que estime A tus padres Un joven Que tenga Una buena Conducta Pero si No es así No le gusta Trabajar No se sabe Comportar Bien No te trata Bien a ti No trata Bien a tus Padres Tiene a lo mejor Algún vicio Es un muchacho A lo mejor Que está involucrado En las drogas Le gusta A lo mejor El cigarrillo Le gusta El licor Y a lo mejor Te ha golpeado O te ha querido Golpear Pastor Me caso Con ese muchacho No te cases Si tú te casas Tú vas a sufrir Tú vas a llorar Porque si Desde ahora Te hace Sufrir No te trata Bien Para qué Te vas a casar Con él Está muy bueno El joven En preocuparse Con quién Me casaré Está bueno Pero es importante Que mires bien Que chequees bien Que sepas bien Quién es el que Te va a acompañar El resto De tu vida Quién es Porque En el día de hoy Será Los casos Los muchachos Se casan Rápidamente Rápidamente Y que pasa Más adelante Ya tienen Peleas Tienen problemas Y ya quieren Separarse Quieren divorciarse Y a él Recién Le están diciendo Creo que me he equivocado Tú no eras El compañero La compañera O sea O sea Que cuando ya Están casados Cuando ya Tienen dos Tres hijos Recién Como que están Mirando bien No Señorita Joven Antes de casarte Mira bien Mira bien Analiza bien Investiga Si es posible Quién es el muchacho Quién es la muchacha Cómo es el muchacho Cómo es por el barrio Cómo es en casa Cómo es Pero es antes Si es que no te conviene Antes Tú puedes romper Esa relación De noviazgo Pero ya cuando Tú te casas Ya no hay Pero que valga Te lo vuelvo a repetir Ya no hay Pero que valga Ya no Que me equivoqué Que hay que separarlos Que hay que divorciarlos ¿Quiénes son los que sufren? Sufres tú Y sufren también los hijos Y eso no es una bendición Para ti Eso es una maldición ¿Por qué? Porque el paso apresurado Lo vistes tú A veces los padres Hijita No te conviene el muchacho Es borrachito Es drogadicto Es pendenciero Tiene una mala fama Una mala conducta Y la muchachita No vericia mamá No Yo lo amo Y conmigo va a cambiar Y te casas Y el muchacho no cambia Te trata mal Si tú eres una buena muchacha Un buen joven Elige un buen compañero Una buena compañera Que tenga cualidades Tenga virtudes De respeto De honestidad Que te trate bien Que sea trabajador Que trabaje Porque si trabaja Nunca Te va a hacer pasar Hambre Te va A proveer los medios Económicos Para que tú puedas Alimentarte Tú y tus hijos Te va a vestir Te va a hacer muy feliz Así que no se olviden Entonces los jóvenes Las señoritas Que ustedes Antes de casarse Elijan bien Miren bien Con quien Se van a casar Te lo dice Lluvia De bendiciones Suscríbete Te va a hacer un salvo Y te va a hacer un salvo Gracias.